Voy a hacer una llamada, ¿eh? Chica, tienes que tener más cuidado como caminas. Me tumbaste el bolso. ¡Ay, mi sobrina! Mi cumpleaños es marzo de 24. Soy elérgica de la piña en mi color favor, puso el azul. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay, tanto tiempo! ¿Qué hace esta señora abrazándote? Yo soy su tía. ¿Su tía? ¿Acaso me ve cara de idiota? Si yo voy a todas las reuniones familiares y nunca la he visto allá. Lo que pasa es que... Mi amor, lo que sucede es que ella es mi tía, entonces estaba fuera del país, tenía muchos años allá, y entonces por eso no te habías dado la oportunidad de conocerla. Exacto. Fuera del país. Sí. Bueno, si usted es su tía, la debe de conocer perfectamente. Claro que sí. A ver, respóndame esto. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 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 Suerte de nacimiento. A ver, entonces, ya que la conoce tanto, ¿a qué es alérgica la niña? ¿Ella es alérgica a la piña? ¿A la piña? Sí. Incluso una vez tuvimos un accidente por la dichosa piña. Sí, pero no le pregunté nada de eso. Así que aténgase a responder solamente a lo que le pregunto, ¿ok? Ok. A ver, ¿cuál es su color favorito? Obvio. Eso lo sabía. Es azul. Bueno, pues sí. Por lo que veo, la conoce un poquito. Por supuesto. A ver. Ay, Dios mío. Ya que la conoce tanto. Mira. Es que la vengo buscando y de verdad necesito hablar con ella. Pero ¿por qué la buscas así tan desesperadamente? Es que sus padres me entregaron un dinero, el cual le tengo que negar. Espera, espera, que no escuche bien. ¿Un qué? Un dinero y es una cantidad muy grande. Guau, tía, pero hubiese hablado antes. Sí, sí, tía. Mira, mire, ¿y de cuánto es la cantidad? Así que usted dice que es muy grande, más o menos. Bueno, eso se lo diré en el momento adecuado. Bueno, pues nada, las voy a dejar para que ustedes se pongan al día y hablen del dinero y eso. Eh, mi amor, tú sabes que te quiero bastante, ¿eh? Pues, habla ahí. Yo voy a hacer unas llamadas. Perfecto. Gracias, joven. Eh, dime, voy a Jordi. Mira, te tengo una buena noticia. Resulta que estaba pasando por el parque con Josmery y apareció una supuesta tía que es viajera. Y adivina. Pero, ¿por qué te hace todo eso? Ese hombre está acabando contigo. Sí, lo sé, tita, pero es que ese hombre es un narcisista. No me quiere dejar en paz. Yo hago todo lo posible para alejarme de él, pero él siempre vuelve y me encuentra. ¿Y por qué no has ido a la policía? ¿Él no te da chance? Ella le va a entregar una gran cantidad de dinero y ya vamos a salir de pobre gracias a eso. ¿Y sabes qué? Avísale a todos los muchachos que vamos a hacer una fiesta en grande, ¿eh? Es que estoy cansada de ir. Esas personas nunca hacen nada. La policía no sirve en este país. Voy y lo denuncio y él vuelve como si nada. Pero, ¿cómo va a ser? Dios mío, no puedes permitir que te esté haciendo tanto daño. No tienes familia, que tú puedes ir allá o algo. Sí, es que me tienen amenazada. Que nos tenemos que gozar todo este dinero para nosotros y que Josmery no le ponga la mano ni a un solo centavo de ese dinero. Porque eso es lo que ella está creyendo que ella va a hacer. Claro. No, pues vamos a planear eso perfectamente y ya luego te aviso de lo que pase con ese dinero. Vale. Ay, Josmery. Por fin me serviste para algo bueno. Él conoce a muchísimas personas y cada vez que me voy e intento irme lejos, pues él me encuentra, se lo cuentan. Yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo te voy a ayudar. A ver, tía, ya veo que ya se pusieron al día. Sí, así es. Bueno, pues ahora necesito un momento a solas con mi querida esposa. Está bien, yo aquí los espero, ambos. Los voy a esperar aquí. Camino. A ver, ¿de cuánto dinero estamos hablando? No lo sé, aún no lo sé. Con esos segundos que me diste para hablar con ella simplemente estábamos hablando de todo este tiempo perdido, de qué ha sido de su vida y de la mía. ¿Y por qué yo nunca había escuchado de una familia fuera del país o algo así? Nunca. Ay, mi amor, es que ella es una tía no tan cercana a nosotros y como teníamos tanto tiempo sin hablar ni nada, ya ni la mencionábamos. A ver, Josmery. La verdad es que tú no me estás sirviendo para nada, porque hace rato que debiste de haber sacado ese tipo de información de esa tía recién aparecida. Pero, Brandon, sí lo haré, pero solo dame algo de tiempo. Mira, que te quede bien claro. Ese dinero va a caer a una cuenta, ¿verdad? Que no será la tuya, obviamente. Esa cuenta va a ser la mía, ya que yo soy el que se ha hecho cargo de tu hermano inválido. El que te da dinero a ti para las uñas, para los lujos, para toda la salida que tú quieres con las amigas tuyas. Ese soy yo, soy yo el que cubre todos tus gastos. Y, a ver, no pienses en tocar ni un solo centavo de ese dinero porque me pertenece todo a mí. ¿Te queda claro? Pero que sí, Brandon, como tú digas. ¿Tú sabes qué? Pues vamos a volver allá. Y tú vas a conseguir los papeles de esa supuesta herencia. Vas a preguntarle cuánto es la cantidad y todo eso. Y me lo vas a decir a mí. Y lo vas a depositar en la cuenta que te voy a dar. Está bien. Perfecto. Pues vamos. Ay, así voy a ser millonario. Gracias a la estúpida. A ver, cuéntale. Bueno, tía, es que mi esposo te va a dar una cuenta para que tú le transfieras todo el dinero a él. Si es que así es más seguro. Bueno, yo creo que eso no se va a poder. A ver, ¿por qué no se...? Disculpe, tía. ¿Por qué eso no se va a poder? Bueno, es que es una cantidad muy grande. Y yo necesitaría ir al banco. Tendrá la cantidad. ¿Y qué cantidad sería? Bueno, es que no les puedo decir con... ¿Pero cómo que no nos...? A ver, sí entendemos que es un proceso y que no tiene eso en la mente en este momento. Y le vamos a dar su tiempo, sí, para que pueda ir al banco y hacer todo el proceso. Porque entendemos perfectamente que eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Disculpe que esté hablando así, pero lo que pasa es que estoy bastante emocionado, ¿verdad, mi amor? Entiendo. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a ir al banco y hago todo el proceso. ¿Tiene donde anotar? Sí, claro. Puedes anotar aquí en mi teléfono. Anota el número de cuenta y tu nombre también. ¿El nombre aquí? Sí, el nombre. Bueno, tía, ahí está mi número de cuenta y mi nombre completo, pues. Sí, ya veo. Eso lo hacemos para más seguridad y para que todo el proceso se agilice y así mi esposa pueda obtener lo que le pertenece. Sí, claro, perfecto. Entonces... ¿Y más o menos qué tiempo usted va a durar para allá? Más o menos como una hora. A ver, ¿todo ese tiempo? Es que depende de cómo esté la fila allá en mi banco y eso. Está bien. No tengo... La mamá lo voy a decir, no tengo todo el día. Así que váyase rápido. Sí. Entonces, ustedes me esperan aquí, ¿cierto? Obviamente. Bueno, pues voy. Pero ya, lárgase, sí. Rápido, váyase. Ok. Mira. Chito, muchísimo cuidado con lo que haces. Este dinero no lo tocas. Si no doy cuenta de que lo tocas, ya sabes lo que te va a pasar, ¿oíste? Sí. Pero te quedó bien claro. Está bien. Como digas. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, buenas. Me hablé el comandante García. Comandante, es ya Fris y Ramón que le habla. Usted se recuerda de mí, ¿cierto? Bueno, yo estoy bien, pero hay una chica que necesita de nuestra ayuda. Aparte de eso, también necesita una gran cantidad de dinero. Es su esposo que la está maltratando. Y le he dicho una mentira de que soy su tía y que tengo una gran cantidad de dinero que le pertenece. Ahora mismo he salido prácticamente para el banco a buscar dicha cantidad. ¿Dónde usted cree que no podemos ver para sí, contarle con más detalle y poder conseguir ese dinero y ayudarla? Perfecto, perfecto. Ahora mismo, de inmediato, voy para allá. Claro, claro. A ver, cuidado si esto fue todo un plan para ustedes dos quedarse con todo el dinero. ¿Cómo vas a pensar eso, Brandon? Claro que no. ¿Cómo voy a pensar eso? ¿Dónde está tu tía? Bueno, está en el banco. Seguramente hay muchas personas allí esperando al igual que ella. Pero ya van dos horas que se fue y no llega. Bueno. Si esto es un plan para ustedes dos, dejarme sin un peso de este, ya sabes lo que te va a pasar. Te voy a encerrar, no una hora, el día entero junto al hermanito tuyo ese. No, 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 Brandon. No, no, por favor. Mira, tienes que darle su tiempo. Sabes que en el banco siempre tenemos que esperar, hacer filas y esperar nuestro turno. Ella seguramente ya viene de camino, así que cálmate. Es más, ¿sabes qué? Te voy a encerrar para todo el resto de tu vida por la estupidez que me estás diciendo. A ver, no. ¿Acaso tú crees que yo soy estúpido? Aquí solamente pueden estar pasando dos cosas. La primera, que tú y tu tía estén confabuladas para no darme ni un solo centavo de ese dinero. O la segunda, que tu tía se lo hayas robado todo. Brandon, pero ¿cómo vas a pensar eso de mi tía? O sea, si se lo hubiese querido quedar, pues ni siquiera tiene la intención de buscarme, ¿no crees? Por favor. Mira, la verdad es que yo estoy perdiendo la paciencia. Mira, mi suerte. Tranquilo, esperemos un ratito más. Nada de tranquilo. Mejor larguémonos de aquí y vamos a la casa ahora mismo. No, 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 Brandon. Esperemos un ratito más, de verdad. No, vámonos. Estoy segura que no va a tardar. Te estoy diciendo que nos vamos. Brandon, de verdad. No, 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 Brandon. Esperemos un ratito más. Hola. Ya, ya llegué. Escúseme, era que en el banco... Pero le dije que no tenía todo el día. Sí, pero lo que pasa era que en el banco había demasiadas personas. Y para agilizar todo, me fui por otro lado. Ya, cállate. ¿Qué es eso? Es el dinero. No te lo podía hacer la transferencia porque tenía que hacer una fila muy larga. Y entonces lo pedí en efectivo. Bueno, al parecer tu tía es más inteligente que tú. A ver, pásame el dinero. Mira, de verdad considero que es mejor que vayamos a otro lugar más seguro, como aquel parqueo que de seguro tiene que haber cámara. Y si pasa cualquier cosa, queda grabado. Tenemos que cuidar el dinero, ¿cierto? Bueno, lo importante es que ya el dinero está aquí. Así que vamos. Vamos, sobrina. Venga. ¡Pasa! ¿Qué pasa? Creo que ya es suficiente. Considero que podamos ir un poquito más para allá. A usted nadie le dio permiso de considerar. Aquí es que vamos a ver mi dinero y aquí es que yo dije. Permítame. A ver, Brandon. Dale un momento, ¿sí? Deja que ya termine de hablar. Mira, que no hay momentos. Está bien, está bien. Venga. Ya le muestro el dinero. Sí, sí. Rápido. Saliste justo a tu sobrino. Aquí está. ¡Wow! Creo que me va a ir perfectamente en mis vacaciones, ¿eh? Bueno, en lo que sí te quiero pedir que me des un momento a sola con mi sobrina para seguir conversando con ella un poco antes de que se vayan. Bueno, para mí la familia lo es todo. Y como yo soy un buen esposo, pues sí, quédate con ella. Pero lo que sí te voy a pedir es una cosa. ¿Ah, sí? A cambio de esto. Y es que no te puedes quedar a solas con mi esposa al menos de que me dobles la cantidad que hay aquí. Pero, ¿cómo es posible eso? Así, tal cual. Como lo escuchaste. Pero si no tengo esa cantidad de dinero aquí. Uy, qué mal por ti, porque justamente lo quiero ahora. Bueno, pues lamento informarte que voy a regresar con mi dinero. No, nada de eso. El dinero ya me pertenece. ¿Y sabes qué? Tú ven acá. No, 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 mira. Ok, ok, ok. Está bien. Yo, yo, lo que voy a hacer es que voy a ver cómo consigo la otra parte, ¿sí? Ah, si me gusta. Pues ya estás, ya estás hablando el mismo idioma. ¿Le puedo decir algo a Yusmiri? Sí, claro, güey. ¡Ve, camina! Por favor, no te vayas tan rápido, ¿sí? Ya la ayuda viene el camino. Hasta que no me sienta que pueda, ¿sí? Sí, tan linda. Ven. 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 Lárguese. Está bien, ya. Pero no se muevan, ¿ok? La esperaremos más adelante. Sí. Lárguese. Tío, camina. Vamos. A ver, camina. Mira, te lo voy a decir bien claro. Estúpida a ti y tú ya me tienen bien cansado, de verdad. Ella no me quería ni siquiera buscar el otro dinero. Bueno, pero tienes que entenderla. A ver, es mi dinero. A ver, tampoco es tu dinero. Es el dinero de mi herencia. A ver, pero ¿quién te dio todo a ti? Pues yo. O sea, que todo ese dinero me pertenece a mí. Y además, tal vez no sea dueño de esta herencia, pero sí soy dueño tuyo y de tu vida. ¿Entiendes? Que te quede bien claro. Y, ¿sabes qué? Tu tía, para volver a verte, va a tener que buscar, no el doble, sino el triple de lo que le pedí. Así que, yo, pues, disfrutaré con ansia este dinero. Puedes correr, Yusmeri, pero no esconderte y esta me la vas a apagar. Ay, tía. Es que me le pude escapar a Brando. Qué bueno. A ver, tía, no te me pongas... no te me enfermes aquí, ¿ok? No, no, no. Tienes que ayudarme. Claro que sí. Dios mío, la ayuda todavía no llega, pero, tía, mira, si Brando me encuentra, pues, me va a mandar al cielo, te lo juro, tía. De verdad, tienes que ayudarme. Es que Brando tiene personas en todos lados. Tranquila, sí. Confíeme, yo te voy a ayudar. Te voy a esconder en una parte que vi acá atrás cuando venía caminando. Ay, tía, pero es que no quiero meterte en problemas. Brando es capaz de todo y no quiero causarte problemas. No me vas a meter en ningún problema. Vamos, mejor te escondo. Confía en mí. Bueno, pues, vamos. Vamos, vamos, acá atrás. Ven, ven. Mira, escóndete aquí, ¿ok? Aquí, pero si aquí me puedo encontrar. Claro que no, te entras allá atrás. Nadie te va a encontrar. Confía en mí. Sí, pero no te puedes mover. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, tía? No, nada. Mira, tú te quedas aquí tranquila, ¿sí? Y yo de lo otro me encargo, ¿sí? Pero éntrate para allá, ¿ok? Y no salgas. Sí te quería ver. ¿Y por qué tú me querías ver a mí? ¿A dónde te hablo? Está mi mujer. Pero si yo no sé... Que tú no sabes, ¿acaso crees que yo soy estúpido? Sí, mi esposa salió corriendo de mí. Y la única persona que está cerca eres tú. Y así que me tienes que decir, por las buenas. Porque si lo hacemos por las malas, no te va a gustar nada. ¿Entiendes? Ahora dime muy bien dónde está mi mujer. Y cuidado con lo que intentas hacer, porque te va a ir muy mal. ¡Habla! ¡Habla! A ver, ¿estás viendo la cara? Te estoy diciendo que me lleves ahora mismo a donde está mi mujer. Está bien, pero me tienes que prometer que no le vas a hacer nada a ella y tampoco a mí. Mire, ya a usted no le voy a prometer nada. Pero como lo he dicho ahorita, la familia para mí lo es todo. Así que lléveme, por las buenas. Pero ya. Pero me lo promete. Y no me pide nada a cambio. Lléveme. Ahora. Ay, está bien, pues. Vamos. Para allá. Vaya. Esta pendeja. ¡Vamos! Búscala. Me lo prometí. ¡Búscala! Yosmery. Yosmery, sal. A ver, pero, ¿qué sucedió? Me traicionaste. A ver, ¿qué tú pensabas? Yo confié en ti. Me traicionaste, tía. ¿Qué te pasa? Me dijiste que no. Lo siento, de verdad. No tenía otra opción. Lo siento, yo no te puedo ayudar más. ¿Yosmery, qué tú pensabas? ¿Que te ibas a escapar de mí? ¿Qué te pasa? Al fin tú te he entendido lo que es una familia mía. A ver, Brandon. No me hagas daño ya. Por favor, déjame ir. Quédate con el dinero. ¿Qué parte de que eres mía no has entendido? ¿Cómo que te deje ir? Si tú me perteneces. Eres solo mía. Y haces todo lo que yo te pida. ¿Entiendes? Ah, qué bien, qué bueno. ¿Y sabes por qué te pasa todo esto? Simplemente por tu actitud. Si tú fueras una persona así, más tranquila, que se deja llevar de lo que su esposo le dice, yo sé que las cosas hubieran fluido mucho mejor. Pero no, tú decides hacerme pasar estragos y pasar malos ratos atrás de ti. Pero eso va a ser hasta hoy. ¿Y sabes qué? Para que veas que soy una excelente persona, te voy a dejar de despedir de tu tía. Porque va a ser el último día que la veas. Así que vaya, despídase. No te preocupes, ¿eh? Todo esto es un plan que tengo. Yo te voy a ayudar. Camina. Ven. Sin gritar. Vámonos. Camina. Usted, alto ahí. Alto ahí. Y ahora, ¿qué pasó? Usted queda arrestado. Pero, ¿y bajo qué jurisdicción? Bueno, pues que usted es un acosador y un abusador. A ver, ¿y eso de dónde usted lo saca? ¿Que de dónde lo saco? Sí. Pues, ¿acaso usted cree que yo no me doy cuenta? Mire nada más cómo tiene esa señorita, vea. Toda golpeada. Mírele esos moretones. A ver, señor oficial. Tranquilo. Las apariencias engañan. Esa señorita simplemente tuvo un pequeño accidente. Y resultó que esto fue... ¿Cómo quedó? Accidente. Sí. Señorita, a ver, dígame la verdad. ¿Usted se encuentra bien? ¿Él le hizo todo eso? Dile. No, señor oficial, todo bien. Sí. Ya ves, le dijo que está todo bien. Ahora, ¿quién le dio todas esas falsas acusaciones? Bueno, pues... Eso es mío. A ver, tía. Usted sabe muy bien que eso me pertenece. Ya cállate, Brandon. Yo fui el que llamó al oficial para que viniera a arrestarte y le conté todo lo que estaba pasando. A ver, si tú y yo teníamos un trato. Ningún trato. Yo no puedo seguir permitiendo que le estés haciendo todo esto a Josmery. ¿Pero qué le estoy haciendo? Más que evidente, oficial. Mírala cómo está toda... Señorita. Venga, venga para acá. Sí. No tenga miedo. Aquí yo soy la autoridad. Y usted queda arrestado. A ver, señor. Por abusador. Mire, de verdad es que esto está todo mal. Señor oficial, no le crea nada. Sí, está mintiendo. Todos esos moretones que tengo son a causa de sus... No. Mire, oficial. Cállese. De verdad, es que simplemente me pasé de tragos y... Se pasó de tragos. Eso no fue lo que dijo ahorita. Pero ese dinero es para mis vacaciones. Vacaciones, sí. Y usted está hablando. Para las largas vacaciones que vas a pasar en la cárcel. Estoy mintiendo, señor. Señorita. Lléveselo y que se pudre en la cárcel. Pase por allá para que declare. Tengo para decirte algo. Todo esto fue un plan. Yo no soy su tía, en realidad. O sea que tú me jugaste una... Sucio, ¿eh? Me jugaste sucio, ¿verdad? No, simplemente huyó de una persona que no la quiere y que vive abusando de ella. Claro que sí, Brandon. Ya estoy cansada de ti, de tus maltratos y de tus insultos. Y claro que vaya a denunciarte porque te vas a poder ir en la cárcel. Vas a pagar todo lo que le has hecho a ella. Le tengo algo que decir. Yo estaré preso. No muero. Cállese y cambie. Bueno, señora, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme sin conocerme, ni siquiera. La verdad es que si las familias se pudieran elegir, yo elegiría ser la misma sangre que usted, ¿sí? No tienes que agradecerme en nada, corazón, ¿sí? Yo lo hago por ti como lo hubiese hecho por cualquier otra persona. Muchas gracias, de verdad. Tranquila, que ya todo va a estar bien, ¿sí? Ya no vas a vivir toda esa tristeza y todos esos malos tratos con él. Yo voy a estar contigo de ahora en adelante. Sí voy a ser tu tía en realidad, ¿sí? Así que ven, acompáñame. Vamos a la delegación, vamos.